Cuellos blancos No, estoy bailando Lo que pasa es que estabas esperando al alcalde Ah, que no llega el alcalde Oye, el alcalde es un tarlón Gracias, emocionada Uno, porque Estoy conociendo el Pug Jai La primera vez que vengo al Pug Jai Como el perro chusco, el más fiel Perro chusco, dice ¿Por qué o no? Pediendo buena carne en casa Y en un nuevo episodio de Pate Perro, hoy hemos venido al 18º encuentro nacional del carnaval originario del Perú Pug Jai 2024 Acompáñennos en este nuevo video Porque estoy seguro que se van a divertir muchísimo Ya saben, no olviden suscribirse Comentar, darle like y compartir este video Que nos ayuda muchísimo Vamos Me llamo Víctor Filberto Rojas Ramírez ¿Desde dónde vienes? Yo vengo de la provincia de Vilcazumán, Ayacucho ¿Vilcazumán? Ayacucho, sí Qué hermoso es Vilcazumán, ¿eh? La gente ha acampado, hermano Acá, para esta fiesta en especial Tienes que separar tu terreno, ¿no? Así con sillas Mucha gente en vende el espacio Desde 10 soles Ahorita me voy a poner mi sobrero, ahorita me voy a poner mi sobrero Sí, pero porque se le ve la pelada Pero también la pelada para bailar, pues ¿Verdón? No, no, bailando Lo que pasa es que estamos esperando al alcalde todavía ¿Ah, que no llega el alcalde? No, el alcalde Oye, le cae un tardón Es un tardón, es un tardón No, no, no ¿Estás soltera, casada, divorciada? ¿Casada? ¿Casada? Ala, pero al carnaval se viene soltera, pues Después se nos olvida Basura, ¿no? Tomate basura, por favor Toda la basura y los tachos que encuentren, por favor ¿Cochillos son, no? Sí Estamos acá con María Yocria Yo soy muy fan de ti, de verdad Ay, muchas gracias, emocionada Uno, porque estoy conociendo el PugJ Es la primera vez que vengo al PugJ Ah, mira Antes he venido a Andahuaylas a hacer turismo y todo Pero es la primera vez que lo estoy disfrutando Y qué bonito que también lo estoy disfrutando Porque va a salir en mi programa Modelo y Centenario ¿Ah, sí? Sí, todos los sábados a las 11 de la mañana por TV Perú Ay, ay, ay ¿Y dónde están las perrys? Las perrys Aquí estamos, aquí un presente Tremenda perry Ala vieja, ala Unión chanca de copiza Ah, ya ¿Qué es lo que están? ¿Querón y no? ¿Conocitita? ¿Conocitita? Claro Con canas, con canas, con canas, papá Qué bueno, ¿cuál es tu nueva producción que estás sacando ahorita? Bueno, ahorita estoy abocada al programa Modelo y Centenario Que bajamos a las diferentes regiones de nuestro país Estamos en las festividades más importantes Y por supuesto tenía que estar aquí en Andahuaylas Claro que sí Y bueno, a futuro, no tan lejano, voy a hacer una película también Ah, mira Y estoy pensando en mi próxima producción musical Ah, ya, sí La verdad, un gustazo, un buen gustazo Bienvenida Muchísimas gracias ¿Hasta cuánto queda? Me quedo hasta el final Hasta las últimas consecuencias Hasta las últimas consecuencias Hoy día, recién No sé qué hora es Son las 10 de la mañana Esto acaba a las 12 Mañana continuamos con el concurso Pasado, ya O sea Hoy Voy a estar en todas las celebraciones Hasta las últimas consecuencias Hasta las últimas consecuencias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Acá todo tranquilo Desde el gobierno regional Desde el gobierno regional Y el gobernador El gobernador, ahí está, atrás No lo veo ¿Ahí realizabas? Es verdad que se ha hecho con la cárcel ¿Cómo estás, Cholito? Ah, qué papi, tranquilo Sano todavía Sano todavía De parte de Miraflores Más abajo Miraflores ¿Un barrio ficho? Sí, sabes ¿Qué te has hecho en el cabello, papá? ¿Quién te ha hecho tanto daño? De Huancabamo, papi Aquí La gente en la mancha brava Orgo llanta Somos grande Casa llanta Somos grande Orgo llanta Somos grande Casa llanta Somos grande Ocho y chaya Sano chay Sano chay No, 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 no No, no, no No, no, no Armas, armas Más canciones Viene una 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 Cuellos blancos Muy bien, muchachos Estás con un cuello blanco ¿Qué tal, Cholito? ¿Cómo estás? Acá ¿Ya estás animado? No, todavía Recién estamos iniciando Estamos muy felices De participar en el Ministerio Público Por primera vez ¿Cuál es tu nombre, papito? Pérez y pérez ¿Desde dónde vienes? Desde Cotabamos Cotabamos ¡Hala, Chalhuacos! ¿Son mineros? No Poyería Don José Al costado de El Vista Alegre Ricos pollos a la brasa En Poyería Don José ¿Ya, papá? Desde Cotabamos ¿Cuántas horas de viaje? Chalhuacos, ¿no? Sí, desde 10 horas Disfruten, papi Bienvenido Universitarios Ya recontra Animados Mira ¡Ey, esto, papacito! ¡Ey, esto, jugador! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cholito? Muy bien, garbán Una vez más acá Con este señor Recontrainfiel No, no El más fiel del planeta El más Como el perro chusco El más fiel El más fiel Perro chusco dice ¿El más fiel o no? Pediendo buena carne en casa Se va a comer A la calle ¡Jajajaja! Hoy día es acá Viniendo a visitar En este día Muy especial Para la Nación Chanca, ¿no? De Abancay La municipalidad de Abancay Y pretos a participar Pues en este En este publia De 2024, ¿no? Le digo que Que se anime bien Porque este tramo es largo No, sí, sí Conocemos el tramo Ya hemos participado A la tarde Sí, sí Un gustazo Igualmente Bienvenidos Gracias Bienvenidos Los más infieles Puta, no sé ¿Quiénes somos? La gran idea Hoy un cachudo ¿Qué fue Manu? Cachudo feliz Hoy desde Huancabelica Juan Carlos ¿Qué te parece cuando bailas? Bonito ¿Sí? El Puglia ¿Primera vez acá? Sí, primera vez aquí ¿Cómo se llama tu agrupación? Eh, Huña y Anchonga Allá, este es tu carnaval Sí, carnaval de Anchonga Hoy Ahí te lo entiendo Un saludo Para el equipo Chancas Los de Huancabelica Ay, 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 Huancabel ¿Somos Chancas o no? Obvio Somos Chancas ¿Cómo es tu nombre papi? Carlos ¿De dónde vine? Desde Huaraz Anchach Huaraz A la miércoles ¿Qué te parece el Puglia, papito? Sí, estaba acá La primera vez que vivo Es cosas así ¿Es tu primera vez? Sí Te va a oler No, o sea Vas a sufrir Porque mañana Vas a hacer una resaca terrible Lourdes ¿Desde Ayacucho, qué parte? De la misma provincia de Huamanga Ah, mira, ¿cómo se llama la agrupación? Sentimiento Huamanga Es una agrupación nueva Una coparsa que se ha iniciado el año pasado Y nosotros traemos toda la alegría Las ganas de participar en este gran evento Y sobre todo La acogida de las personas Estamos muy agradecidos Pasaliza Balvin Amarra ¿Desde qué parte, Junín? Junín, Zapoyanga ¿De Carnavales? ¿Cómo se llama el Carnavalín? Es el recultivo de papas Chutatay ¿Feliz de estar acá? Claro De conocer amistades, nuevos pueblos Muy bien Bienvenidos Muchas gracias Disfruten esta fiesta ¿Cómo se baila esto? Baila nomás ¿Cómo se baila esto? Sí, que la damos Sigue, la damos ¿Vamos a bailar? Sí, claro Bien, Juliana, ¿qué tal? ¿Desde? Marco Jauja Con todas las ganas de ganar mañana Ah, va, haz tu madre A primer puesto ¿Han practicado bastante? Claro, ya varias semanas Hemos practicado Vaya, ya vine a ganar el Puglia ¿Cómo se llama tu agrupación? Es la Asociación Central de Barrios del Carnaval Marqueño Ah, mira, qué chévere Qué bonito Bienvenidos y disfruten esta fiesta Gracias, muchas gracias a ustedes Tienen que animarse bien Porque no va a jalar Es largo el tramo Sí, es una vieja que estamos Larguísimo Está recién iniciando Ya, gracias Bienvenida Tiene dos familias Tengo dos familias Me van a ver Me van a ver en la pensión Gozada Su hija, hoy Ya ha mandado con su hija La tóxica Ya ha mandado conmigo Y me va a ver Y por eso no No, ya, no No quiere pasar pensión, ¿no? No quiero pasar pensión ¿Desde dónde viene, Pepito? De Guamachuco De la provincia de Sánchez Carreo De la provincia de Sánchez Carreo Guamachuco, ¿de ahí no es este cueva? Sí ¿Cuevita? ¿Son chocolateros de eso o no? No, de hecho ¿Ah, sí? Y borrachos también Y borrachos también Ay, borrachados, ¿no? No pudimos conseguir más credenciales Perdón ¿Cómo están? Ahí todo Ya fue muy Fue de improviso Yo estaba en mi computadora Y de pronto todo Empezó a sonar toda la música Hace años que no vengo Porque yo estaba en Lima Pero mira, desde el 2019 Que creo que fue el último que vi Ahora estoy en el Santo Puyall A todos los grandes Y que lo disfruten Que lo disfruten todos Porque esto es lo que se va Y hasta bailas para el mundo Para todo el Perú Esto está hasta la madrugada Esto no se acaba hasta que se acaba Quiero saludar a estos muchachos Que están desde No sé Desde qué hora Desde que diga ¡Pártale perro! ¡Ustedes son perros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿A bancar y cincha Los chancas o no? Claro Claro, sí Los chancas ¿Puena por y meño? Claro, buena por y meño Eso es, papito ¿Ya estás animada todavía, no? Todavía ¿Todavía? ¿No sí estamos empezando? ¿Sí estamos empezando? Sí ¿De ruta larga eres? ¿Polla o no? No, ruta larga ¿De ruta larga? Claro Me sigue en TikTok y dice El perro ¡Bate el perro, hermano! ¡Bata el perro! ¡Bata el perro! ¿Dónde son? Somos de la distrito de Pomacocha ¿De Pomacocha? ¿Dónde queda? Somos por Bampachiri Al costado Somos, o sea En mi tierra no existe coreografía Somos únicos Y básicamente O sea Básicamente somos el centro de atención De todos los lugares Vienen de Lima Pampachiri Tumayuaraca ¿Cuándo es el carnaval de Pomacocha? O sea Cuentan desde el viernes santo No se sabe Ah, no se sabe No se sabe Hasta que cuentan del viernes santo Recién pasa Recién Ah, recién pasa en viernes No falta comida No falta nada ¿Los invitas para ir? Quiero Normal, bien A los dos Y bacán Ya, listo Todos los hospedajes Comida, todo Todo, todo Todo No hay mujer Ay, ya El dinero ¿De dónde vienes, papá? Eh, Huancabelica Huancabelica La tierra del mercurio Sí ¿Ah? Prisas de ¿Prisas de? Tambreico A ver Qué rico carnaval, ¿eh? Melanie También, los machucos son ustedes, ¿no? Sí Pero va a salir, no va a salir Sí va a salir, sí va a salir ¿Jalarán bailando 7 kilómetros? Obvio ¿Les queda chico? ¿Ah? Muy poco Y muy poco Ah, les queda chico Ah, les queda chico Ah, les gusta chico, ¿no? Diferente Ah, no, ahí no, ahí no Ay, 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 qué lindo ¿Jalas? ¿Jalas todavía todo o no? Todo Hasta mañana Hasta mañana Contigo Toma 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 Esa vez Bastante Ya Jajaja ¿Jotando esto del Pugiai 2024? ¿Del Pugiai o de tomar? No, no, no Del Pugiai Ay, ajá No, soy del norte Pero la verdad Muy encantado De estar acá en Andahual Por primera vez Ah, por primera vez Por primera vez Y la verdad Que invitación Del presidente del círculo Periodista deportivo de Perú Filar Andahual La verdad Que muy encantado Por eso ¿Todavía están sanos? No, por lo menos Recién estamos empezando ¿Todavía están sanos? Estamos empezando ¿Eres de ruta larga o no? No, por supuesto Ah, ya, de ruta larga A todo terreno ¿Todo terreno? ¿Todo terreno? ¿Le vas a todo? A todo ¿Qué tal vez le vas a? Nada, qué buenos días Disfrutando del Pugia Después de cuatro años ¿Cuatro añazos? Sí, cuatro añazos Largos cuatro años Ya se extrañaba, ¿no? Disfrutar es una fiesta Que amerita Y sobre todo Activa mucho La economía de nuestra ciudad Del turismo Las actividades La población Ve, disfruta el folgorio Y creo que es importante Retomar ¿Sigue soltero, papito? La última vez Estaba soltero ¿Ya no? Sigo, sigo, sigo Sigue soltero Mucha más Seguimos promocionando Acá al señor abogado ¿Estrañarse el Pugia O tomar? Las dos cosas Mira, ¿con quién estoy acá? Oye ¿Por qué llegué? Mira, dormí Y ya dormí Y ya vine para Recargada Recargada, ya ¿Qué es esto? No me han dicho que... Es chicha de jora Ah, está rico A ver, ¿puedo probarte? No sé qué será Sí, chicha de jora Ok, está rico ¿Qué te parece el Pugia? Increíble Es una locura Como puedes ver Desde comunidades O sea, me encanta Porque son cosas nuevas Para mí, de verdad Es la parte andina Y profunda de Perú Que muchos carnavales Que no conoce la gente Y que tiene que venir A conocerlos Y que se reúnen todos En un mismo lugar He visto carnavales de Ayacucho Carnavales de Apurima Y se vienen muchos más ¿No? Sí Y me encanta Porque la gente Respeta sus trajes ¿No? Están echando agua Y espuma Y están disfrutando Justamente de los carnavales Y ver cómo están bailando Me encantó que hayas venido De verdad No, gracias por la invitación Gracias a Abrao Ya estamos acá En un momento Otro dijo a Jenny Para mañana ya te conseguí Yo te dije Ya, voy ¿Estás sano? No, o sea nada Todavía 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 No parece ¿Qué tal? Sí, bien ¿Hasta qué hora te quedó? ¿Hasta qué hora te quedó? Hasta las 8 ¡Ay, Amalo! Sellito ha salido Ha salido ¿A qué ha llegado? ¿A las 4? ¿Cuatro? ¿3 de la mañana? ¿4 de la mañana? ¿Quién ha llegado? ¿Estaba borracha? De contra Pero estoy acá Desde las 8 de la mañana Porque el pasacalle No me lo pierdo Señito Y sigue Y sigue Paradita ¿De quién ha salido? A la mamá La concesionaria El Volcán De motos Vayax Motos Pulsa Antes de 4 años Que no veníamos Es la felicidad Para el pueblo El ingreso En todo aspecto Para ustedes Para nosotros Visítenos siempre Bienvenidos Sean ustedes Claro, señito ¿Usted extrañaba El Pugliay O tomar? Extrañaba tomar Y es para El Ponsor Imperio Chancotel Un hotel de 3 estrellas Aquí en Enagüelas Todo bien Estamos buscando Un representante Pate perro ¡Hala papi! No se puede ¡Eh! ¿Qué es? Papi No se puede 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 ¿Qué te parece el Pugliay? Primera vez, ¿no? No ¿Ya pasaste el Pugliay? Sí ¿Por qué no bailas? Igual que Michelle Me va a dar Makurki, tío ¿Por qué se corren? ¡Árape, ahora! ¡Árape, no te corras, señor! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué me estás ofreciendo? ¡No, güey! Cañita Sauer Cañita Sauer Siempre ahí, este... Cañita Sauer A ver, un vasito Siempre de Apurima ¡Salud! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Felicitaciones, papi Nos vemos Chavapito, nos vemos Caja Juan Cayo Enteudando a la gente Juan Cayo ¿Está mezclado? Sí Este es el renavado Comunitario del Pelín Projunto Julio en los últimos 24 Para que entreviste con ganas Sí, se acabó Quiero agradecer a Ronald Plass Empresario sucaradino Que fabrica tubos para riego Ronald Plass La universidad También, aparte de sus 13 12 carreras Que está promocionando Está votando la bienvenida A todas las delegaciones Está promoviendo el alcohol Tenemos una carrera De agroindustrias ¿Ustedes han producido esto? Hemos producido esto Oye, Spray Spray Lo producen alcohol Estudia para producir alcohol Qué bravo eres Autoridades ¿Qué tal hermanos? Un abrazo, un gusto A mis amigos de la prensa Un abrazo Al distrito de Alcuaio Uripa Presente con la festividad De la Pascua Que es el patrimonio cultural De la nación de Uripa Pascua de Uripa En el gran Pukiai 2024 en Andahuayla Es con mucho cariño Y les esperamos en Uripa Ya El 31 de marzo 1 de abril Una experiencia inolvidable Rica gastronomía La chicha Nuestros postres andinos Nuestro turismo La cultura La música Y mucho amor Para todos nuestros visitantes ¿Se encuentra bien todavía? Sí, sí, estamos bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Ahí ya De Aje, ¿no? ISM, bradio ¿Cómo de confundir? No, ISM ¿No es Aje? Acación Pan de cacho Pan de cacho Pan de cacho Pan de cacho A los de los Aje Ya me estoy en corazón Beatriz ¿De dónde viene? Ayacucho Ayacuchito Pampa cangallo Sí, cangallina Cangallina Pambina Obviamente Sí ¿Hay físico? Sí, hay físico ¿Hay físico? Sí, mira ¿Cómo es? ¿Cómo buena cangallina? Como pambina Como pambina Ayacuchana Ayacuchana Le generan los borrachutos ¿Hasta las últimas consecuencias? ¿Para el Pugliais? Sí ¿O para tomar? No, también, también Sí Bienvenidos Gracias, gracias Raulito, mi hermano ¿Cómo estás? Qué hermosa vida Para tomar, ¿no? Para hacer de todo Para hacer de todo Enfermería ¿Enfermería estás haciendo? Sí Ay, mira, se está más ahí ¿Qué semestre? Primero Ah, chibolito, hermano Cachimbo A ver, cachimbo ¿Qué te has hecho? Oh, no Vale, papito, ¿cómo estás? Bien, todo bien, hermano Desde la UNAJMA, ¿no? Tremendos alcohólicos Sí, tremendo Tremendo ¿Qué te parece el Puglia, papito? Excelente, me alegra que estén promoviendo el carnaval originario del Perú Que es así, estoy viendo muchas delegaciones Quiero agradecer a Chantequichachi, licor en lixir del Valle Pampa ¿Me sigues en redes? Yo te sigo en redes Yo soy de Apacucha Glampi Administradora de Apacucha Glampi ¿Ah, sí? Te estaba escribiendo, no me has respondido ¿Qué tal? ¿Cómo va Apacucha Glampi? Muy bien Artes turistas Muy buenos videos, he visto La gente llega, se emociona Se queda impactado con la laguna Algunos, yo subo unas fotos y me dicen ¿Es Suiza? Zanda Güeylas ¿Cómo estás? Bien, bien, bien ¿Estás alegre? ¿Ya todavía no? ¡Chin! ¡Somos pistoleros! ¡Mata más pichones! Pero hágame con cariño, con odio No, yo con cariño te he hecho No, ¿quién me ha tirado con tu odio? Años con cariño, volteate ¿No querías con cariño? Ya están ya muy alegres, ¿no? No puede, el carnaval es así Siempre ha sido así Oye, mira, una cosa Si no vienes al Pogia y no te diviertes No compartes la alegría de cada región Cada provincia, cada distrito ¿A qué vienes? Claro ¿Sí o no? ¿Y para qué vives también? ¿Para qué vives? Oye, tú no sabes Hoy estamos aquí Se puede echar talquito en el Pogito ¿Cuál es tu nombre? Rosy ¿Rosy, tú ya has en la UNAJMA? No, ya trabajamos ¿Ya trabaja? ¿Qué pasa? Ah, ya está en la UNAJMA Fue cara de chibolas Fue cara de chibolas No sé, parece que estudiamos Mucho colágeno, pues Colágeno ¿Sí? Claro Demasiado colágeno ¿De qué edad más o menos te gusta? Esa es pichona Pichona Somos Somos pistoleras Matamos pichones Somos pistoleras Tremenda forajida ¿Qué hacen eso? Eso es cariño Eso no es ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? No a mí, no a mí Uy, qué borracha Es otra cosa que no confundas Por favor La alegría Que trae el carnaval Hoy lo han hecho blanco Mira Era marrón No, no, no Sigue igual blanco Voltea Oye, espérate Me estás manoseando acá Me estás manoseando Te estás dejando tú Te estás dejando tú Es que en carnaval Todos somos solteros Es que Están solteras No hay anillo No hay anillo Solteras Solteritas están acá Están todas solteras Unos cuantos Dos anillos mamá Faltan ocho anillos Qué rico se vacila Mi suegro Que daría 39 Que daría 39 Sí, que tome, que tome Pero no hablas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Dicet Dicet, ¿también trabajas en la UNAGMA? Claro En la escuela de posgrado ¿Posgrado? Este año empieza el posgrado, ¿no? Claro, empieza con las maestrías Tres maestrías Tres maestrías ¿Cuáles son las maestrías que tienen en la UNAGMA? Maestrías en gestión pública Maestrías en educación primaria e intercultural Y maestrías en TIC Gente, todo está muy chévere Así que queremos disfrutar un ratito Así que Este video termina acá Y la segunda parte Más ratito Cuando la gente esté más alegre Así que Nos vemos en el siguiente episodio Bienvenido a otro episodio de Pata Perro Esta vez le damos un Versus Entre Bredolio Y Bredolso Van a bruchar el amor de una andabuelina I reach out of TOW I actually have a love of me I actually have a love of him In brand new trims De la época